Solo tú y yo y la tarde cae de la ventana al colchón Un día más, hasta mañana amor Solo tú y yo y nadie más, los muros nos conocen bien Tejiéndonos canciones en la piel En tus manos, mi tranquilidad Suspira el mundo, todas las calles Nos dan el rumbo Esta ciudad llora de felicidad Es nuestra cómplice de esta certeza Llamada amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!